Aplausos Hola, soy Diego Ermo del Club de Lucha Noia El próximo día de noviembre estaré peleando en la velada donde Iago Barros hace el campeonato de España de K1 profesional contra Unzue del gimnasio de Guzquiza y yo peleo contra otro peleador de la misma escuela que va a su campeón de España de K1 y la verdad que tengo muchas ganas de pelear contra él Nos vemos el día de noviembre Gracias